Multimolecular Hialuronic Complex de NIOT, el gran tesoro para la hidratación. Nada más y nada menos que 15 formas de compuestos hialurónicos para ofrecernos una hidratación bien extrema. Un suplemento de ácido hialurónico facial en formato serum para conseguir una piel más lisa difuminando las líneas finas. Una piel más confortable y uniforme desde los niveles subcutáneos donde la gran mayoría de ácidos hialurónicos no pueden llegar y nos llegará hasta la superficie. Este complejo hialurónico multimolecular se adapta a todo tipo de piel, es vegano, sin alcohol, sin aceite y sin siliconas. Para las pieles grasas o mixtas también tendrán suficiente con este serum para hidratar su piel y nuestra recomendación para la piel seca es que además continúe con otros humectantes o hidratantes. Sus efectos son inmediatos, su fina textura hace que se absorba muy rápido y no necesita muchísima cantidad. Con dos gotitas va a ser suficiente para cubrir todo tu rostro. ¿Cómo debemos utilizarlo? Aplica una capa delgada, unas dos gotitas por todo el rostro, tanto por la mañana como por la noche. Incluso alrededor de los labios lo puedes aplicar sin problemas. Si lo prefieres puedes usarlo solo específicamente también en tus zonas más secas. El orden en tu rutina facial sería justo después de la limpieza facial o bien después de un producto en serum que sea muy ligero. Si tu piel se ve cansada, apagada, dale un efecto inmediato de brillo y volumen.